Y llena mi Señor, mi amor a lleno, tu nombre es mi amor Yo quiero más de ti, más de ti, yo quiero más de ti Y como el mar del reino, me llena mi Señor Y el Espíritu Santo, me llena mi Señor Y me en función, llena mi Señor Y llena mi Señor, mi amor a lleno, tu nombre es mi amor Yo quiero más de ti, más de ti, yo quiero más de ti Más de ti, yo quiero más de ti, más de ti Quiero más de ti, más de ti Y como llama de fuego, quémame El Espíritu Santo, saludame Y el Espíritu Santo, mi amor a lleno, tu nombre es mi amor Yo quiero más de ti, más de ti Yo quiero más de ti, más de ti Y como llama de fuego, El Espíritu Santo, tu nombre es mi amor Yo quiero más de ti, más de ti Y como llama de fuego, El Espíritu Santo, tu nombre es mi amor Yo quiero más de ti, más de ti Yo quiero más de ti, yo quiero más de ti Alleluia Voy a buscar más, aleluia Hoy yo quiero más, hoy yo quiero mas, yo quiero más Yo no quiero más, yo no quiero más, yo no llamo al fuego, aleluya, yo no llamo al fuego, y ahí va a quedar él, Señor, y cuando llamo al fuego, escribir un canto de tu Dios. Yo quiero más de ti, y como te amas de fuego, espíritu santo de tución. Yo quiero más de ti, yo quiero más de ti, yo quiero más de ti, y como te amas de fuego, témame, espíritu santo, atúrame, y de tución, témame de tución, y yo quiero más de ti, tú que existes ahora, quiero más de ti, más de ti, yo quiero más de ti, más de ti, yo quiero más de ti, más de ti, y como te amas de fuego, espíritu santo de tución. Yo quiero más de ti, y como te amas de fuego, espíritu santo de tución. Yo quiero más de ti, y como te amas de fuego, espíritu santo de tución. Yo quiero más, Señor, y como llaman el fuego En fin de los santos, en fin de los santos, en fin de los santos En fin de los santos, aleluya O cuando te acuerdas, salió a tu ceremonia, aleluya O cuando te acuerdas, salió a tu mano Y decía, Señor, yo quiero más Y decía, en fin de los santos, yo quiero más Yo quiero más, yo quiero más Yo quiero más, yo quiero más Hoy es por esta mujer en nuestra noche Hoy decíbelos, aleluya Decíbelos, 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 aleluya Hoy decíbelos, aleluya Hoy llaman, hoy llaman, hoy llaman, hoy llaman Hoy llaman al Espíritu Santo de Dios Aleluya Me jugaron con violencia En el camino tropecer Pero no me mostraré Solo su nombre yo adoraré La carga más aumenta Sabes que diablo también aumentará mi creer Pero no me mostraré Solo su nombre yo adoraré En la prueba te adoraré En el dolor te adoraré Tú siempre has sido fiel Por eso yo te adoraré Por eso yo te adoraré En la prueba yo te adoraré En el dolor te adoraré Porque tú siempre En el dolor te adoraré Aunque tú siempre En el dolor te adoraré Por eso yo te adoraré Y en la prueba, yo te adoraré, yo te adoraré, yo te adoraré, yo te adoraré. Yo te adoraré, 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 yo Díselo, 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 aleluya, cuando permita que de la vida te robe el gozo, cuando permita que de la vida te robe la bolsa, aleluya, 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 aleluya. Por eso no te adoraré, empujado con su honestidad, en el camino yo creceré, pero no me posaré, por tu nombre adoraré, en la prueba. En el dolor te adoraré 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 Por eso hoy te adoraré, aleluya, adorale, adorale, adorale. Oh, toma un minuto y adorale, oh, tú estás en esta noche, porque el muro por ti. Oh, toma un minuto y adorale, aleluya, adorale, aleluya, adorale tu dolor, aleluya, adorale, adorale la enfermedad, aleluya. Aleluya, adorale, adorale, si tú podías pasarle ese mismo infierno que estaba ahí, oh, si tú podías pasarle eso, aleluya, para él, ale en este lugar tú eres más que vencedor. Aleluya, porque yo estaba ahí Aleluya, pero mi corazón estaba aquí Y yo no podía pasar ahí Porque soy hija de Dios, Aleluya Y aunque yo pasaba ahí Aleluya, no es para Dios, Aleluya Oh, mi alma ceraba No, si tú que estás aquí, ahora no Aleluya, ahora no, Aleluya Por eso te adoraré, te adoraré Te adoraré, te adoraré Te adoraré, te adoraré Hoy la enfermedad, yo te adoraré Aunque te falte de si mal Oh, aunque ya no pueda más Oh, aunque me quede el sol en el camino Aleluya Yo siempre te adoraré Te adoraré Te adoraré Yo te adoraré Señor Aleluya En la fe, yo te adoraré En el sol te adoraré Oh, aunque ya no puede adoraré Por eso te adoraré Aleluya Oh, porque hay personas aquí que no puede adorar Si todo cada vez que viene a la cadena Tiene bendiciones Pues si tú quieres, se contesta de Dios Adóralo Aleluya Oh, Aleluya Porque hay poder en tu adoración Aleluya La palabra dice que la vida en medio de la adoración Aleluya Oh, si tú quieres sanidad Adóralo No, no, no Si tú quieres caer más pronto Aleluya No, no, no No, no, no Adoraré Adoraré Aleluya Aleluya Es lo bonito que tienes que hacer Aleluya Adoraré 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, aleluya, aleluya, aleluya! ¡Oh, mi alma te alaba, Señor! ¡Aleluya! ¡Oh, mi alma te alaba, Señor! ¡Aleluya! ¡Ay, que rápidamente cuando comenzamos a cantar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Joder, poder, ilusión! ¡Aleluya! ¡Hay poder, hay poder! ¡Hay poder en la alabanza! ¡Hay poder en la alabanza! ¡Y aunque el diablo se levante, sigue! ¡Tocando la alabanza! ¡Tocando la alabanza sigue! ¡Tocando la alabanza sigue! ¡Tocando la alabanza sigue! ¡Tocando la alabanza sigue! La pelea, la pelea, la pelea, la pelea. La pelea, la pelea, la pelea, la pelea, la pelea. La pelea, la pelea, la pelea, la pelea. La pelea, la pelea, la pelea, la pelea, la pelea. La pelea, la pelea, la pelea. La pelea, la pelea, la pelea, la pelea, la pelea. La pelea, la pelea, la pelea, la pelea, la pelea.